muy buenas a todos chicos y chicas cómo están espero que estén de lo mejor bienvenidos a un nuevo vídeo especial de 400 suscriptores les estaré mostrando acá la pantalla una partida de call of duty que les mostraré mientras el transcurso del vídeo les dejaré un mod pack de 1.7 puntos todos los mod serán compatibles y y serán bastante pues son bastante mods bastantes mods para que puedan tener la mejor experiencia de minecraft así que pues se les estaré colocando por aquí en la pantalla los modos que están en la lista y pues vamos con el mensaje motivo les agradezco mucho a toda esa gente que me ha seguido desde que comenzar youtube que fue prácticamente a principios de enero del 2016 que ya somos 400 suscriptores y pues les agradezco mucho por ese apoyo que me dieron y que y que me ofrecieron a mí y que siempre me han dado el like y todo eso y me han comentado bastante en skype y en twitter comentarios así estilo que suba más videos y todo ese rollo de que les gusta el contenido que subo y en skype también les gusta el contenido así que si ustedes quieren contactarse conmigo hablar en privado pues simplemente acá abajo en la descripción les dejaré lo que andré haciendo el nick o el nombre de skype que es como el programa en el que yo me la paso más tiempo que sería skype más tiempo en el día entonces pues eso sería lo que andré haciendo el mensaje de verdad les agradezco mucho esperamos que este canal crezca mucho más y si quieren compartirle este canal a sus amigos con mucho gusto yo lo aceptaré para que podremos ser una gran comunidad que que podremos ayudarnos mutuamente entre nosotros así que bueno eso sería todo por hoy pues si quieren les dejaré la partida terminada y les seguiremos tanto lo que debería hacer todos los modos que estarán aquí en la pantalla que son bastante bueno ya lo proveí todo y es bastante bueno ese mod para para la gente que me lo pidió que fueron alrededor de 30 40 que me pidieron un mod pack y yo les dije que se le haría de 1.7 puntos y me dijeron claro así que eso sería todo pues nos vemos en la próxima adiós gracias por todo y nos vemos en la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.